Con su permiso, señor presidente, la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados, público en general y redes que nos siguen a través del Congreso. Saludo con respeto a los presentes y a quienes nos siguen a través de la página oficial del Congreso. Hago uso de la voz para sumarme a la iniciativa de la compañera Alicia Tapia y compañero Hugo Aldaño, porque en su proyecto buscan una mayor protección a lo más valioso que el Estado tiene, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Quienes integramos esta legislatura tenemos que ir avanzando a la velocidad del progreso de la tecnología. Si bien la delincuencia organizada busca y construye nuevas formas para delinquir, los legisladores y legisladoras desde la ley habremos de ponerle sanciones para que no agredan ni violenten a nuestra amada niñez. En los últimos meses he sostenido reuniones con hoteleros de todo el Estado y justamente uno de los pendientes para resolver es precisamente regular los servicios de hospedaje que se contratan vía plataformas digitales y dentro de las experiencias escuchadas son que se detectan casos en los que los visitantes que utilizan los servicios ofrecidos en plataformas se han detectado casos de trata y turismo sexual. Somos muchas las legisladoras y los legisladores de México buscando y proponiendo soluciones para la regulación en la contratación de servicios de hospedaje vía plataformas digitales. Para mayor seguridad de los usuarios, principalmente tendremos que erradicar este cáncer que afecta a nuestra niñez, promoviendo el turismo sexual. Aún no se conocen las medidas de éxito para ello. La iniciativa de nuestros compañeros significa un gran avance. Primero, en la protección de la infancia. Para eso cuentan con una legisladora más y defensora de los derechos de la niñez. Que nada ni nadie nos transgreda la integridad de nuestra niñez. Esta iniciativa dará pie a otras que puedan brindar mayor protección a todas las personas, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias y me sumo también a esa iniciativa de ustedes, compañeros.